El 97.5% del agua en la tierra es salada. Solo contamos con 2.5% de agua para el consumo humano. De los 35 millones de kilómetros cúbicos que esta representa, solo el 0.007% está disponible para el consumo humano, ya que el resto se encuentra congelados en pueblos y glaciares, enterrados bajo la superficie de acuíferos, en ríos y lagos. ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, dejando de lado que básicamente somos agua, el agua es un sustento de vida y a pesar de que parezca inagotable, es un recurso limitado, lo cual es un factor importante para el desarrollo económico, el desarrollo social, para la preservación del ambiente y la vida misma. Solo ponte a pensar cuántas veces al día tienes contacto con el agua, a lavarte los dientes, ducharte, cocinar, limpiar la casa, etc. Además, es importante saber que el cambio climático se manifiesta a través del agua. Nueve de cada diez desastres naturales es debido al agua. Es irónico que mientras el agua escasea, la demanda aumenta debido al crecimiento de la población. ¡No me creen! Según el Banco Mundial, 2.200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.200 millones no cuentan con servicios seguros y otros 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Sin mencionar que en el 2020, el agua comenzó a cotizarse en la bolsa de valores, algo que es aterrador. Entonces, ¿aún podemos hacer algo? Sí. Número 1. Empieza por cerrar el caño cuando te lavas los dientes, cuando lavas tus manos. Toma duchas cortas y evita usar la bañera. También es una gran contribución. Número 2. Repara fugas o caños que gotean. Recuerda que cada gota cuenta. Y antes de dormir, asegúrate de cerrar la llave del agua para que no gastes insulsamente. Número 3. Aprovecha la temporada de lluvias y pon recipientes a recolectar agua. Esto lo puedes usar de distintas maneras. Para limpiar la casa, para regar las plantas, para limpiar tu auto y para bañar a tu mascota. Si tienes alguna otra idea, dinos en los comentarios. Y recuerda, hazlo por ti, hazlo por tu comunidad y hazlo por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!